Esa es nuestra avanzada campaña de esterilización para perros y gatos. Esta vez va a ser a dos casas del Colegio Sentinés. En esta oportunidad, aparte de la intervención quirúrgica, que es la esterilización, también se van a ofrecer diversos servicios, como es, por ejemplo, vacunas antipulgas, antiguarres contra las barrapatas, vacunas quíntuple, séxtuple y también desparasitores. Y ocasionalmente lo hacemos cada mes, tratamos de hacerlo un poco más seguido, porque como verás, siempre hay reportes de casos de perros abandonados, o de repente hasta camadas enteras, aventadas en unas bolsas de basura, en la pista. Y bueno, creo que como todos queremos ya evitar eso. Y la mejor forma es esterilizarlos, para que ya así disminuya la sobrepoblación carina y felina de nuestra ciudad. ¿Qué días, en qué horario y en qué lugar se van a reunir? El barrio es este domingo 23, a dos casas del Colegio Santinés. En esta oportunidad también vamos a contar con la misma, con la presencia de la misma doctora con la que trabajamos. Se recomienda llevar una manta y en ayunas, unas ocho horas previas para el animal en cuestión. ¿Va a tener algún costo? Sí, el costo social es de 35 soles, a diferencia que en otras clínicas veterinarias lo ofrecen hasta a partir de un mínimo de 100 soles. Y invitamos a toda la población para que lleven a sus mascotas. De igual manera, es un método que aparte de esterilizarlos, también van a aprovechar en cuanto a la conducta. Ya se van a evitar menos pérdidas, menos riñas, en cuestión, por ejemplo, cuando se ponen en celo. Como bien sabemos, cuando uno pierde en celo hay un montón de perros que van detrás de ella. Y también por la salud, porque cuando se ponen en celo, normalmente los perros son más propensos a enfrentarse de algunas enfermedades, también de transmisión sexual. Y por lo general, invitamos a que también de repente algunas personas no tienen mascotas, pero de repente ven algún gato o perro en la calle. Y bueno, pueden hacer una colecta entre familiares o vecinos y también poder esterilizarlos a un precio mínimo como de 35 soles.